El Pueblo de la Vida El Pueblo de la Vida Venga pues André, tía, venga Venga pues Venga pues Venga pues Venga pues Venga pues Venga pues Venga, venga Venga, venga Se vio una vuelta Venga, venga Alante la Vida No, no va a querer tanto un pelon Venga, venga Ay padre Como puede ser tan gracioso Cuidado con la oreja Cuidado con la oreja Cuidado con la oreja Mirad Está riquísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Aaah! ¡Suscríbete!